Los mejores videos de TeleHit y vamos a iniciar esta semana con una de las mejores bandas mexicanas. Ellos son Jaguares que recientemente realizaron en la Selva La Candona la presentación de su segundo sencillo que se extrae del álbum El Equilibrio de los Jaguares. El tema es Dime Jaguar, que también fue filmado en Chiapas bajo la dirección de Ángel Flores. Por ahora esta banda suspendió toda su gira ya que Saúl Hernández se sometió a su tercera operación de La Garganta. Se encuentra ahorita en recuperación en Los Ángeles y en aproximadamente unos dos meses se va a retomar esta gira. Esperemos en serio que Saúl se recupere pronto porque él verdaderamente representa la figura más importante del rock mexicano. Y continuamos con la novena posición, le corresponde a Ernesto D'Alessio. Él debuta como actor y aproximadamente va a realizar en Estados Unidos la grabación de lo que será su segunda producción discográfica. Hoy lo tenemos dentro de los días mejores con el tema libertad condicional incluido en su álbum debut que lanzó aproximadamente hace un año. Estamos comenzando, así que no se vayan.